Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Carmen Rosa Aramayo, la voz que te acompaña por la 89.2. Quiero aprovechar esta Navidad para agradecer por la fidelidad de todos los días. Les deseo un hogar lleno de amor y paz en esta Navidad. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo para cada uno de ustedes!